Dale y no pierdas que tú no eres santa, tú sabes bien cómo se bate, yo no soy gay, tú no eres padre, me ha dado bien, pechata, mamá, mi man, sé gay, mueve lo rico, calienta la pita y te ganas un cien. Baila, bachateame chula, siento de ver que las cosas están duras, baila, si tienes calentura, esta noche yo voy a inyectarte las duras. Baila, bachateame chula, siento de ver que las cosas están duras, baila, si tienes calentura, esta noche te voy a inyectar el. Esa nevita si baila bueno y tiene tremendo, baila bachata y lo hace rico con su tremendo, es rica chiquita pero sin vueltas y tiene un tremendo, hazme el reno, bachateame mami con tu tremendo, baila, bachata, chico latina, mueve ese culo como una asesina, no lo tiene fuego como relativa, mueve ese culo con guillo de pina, sígueme, arritmo de bachata, un, dos, tres, muévete, le darás como es, palante y pa' atrás como teniendo sex. Baila, bachateame chula, siento de ver que las cosas están duras, baila, si tienes calentura, esta noche yo voy a inyectarte las duras. Baila, bachateame chula, siento de ver que las cosas están duras, baila, si tienes calentura, esta noche te voy a inyectar el. Esa nevita si baila bueno y tiene tremendo, baila bachata y lo hace rico con su tremendo, CULO, eres tan chiquita pero sin guanta si tienes tremendo, CULO, hazme un favor, bachateame mami con tu tremendo, CULO. Y hoy, es un maliñón, trabajando con los señores, va a ser un pelotón, DJ Dimecia, DJ Alejandro, a que daría a empezar a huevo en el culo, bachateame mami, suene esa guitarra chula, Esa nevita si baila bueno y tiene tremendo, CULO, baila bachata y lo hace rico con su tremendo, CULO, eres tan chiquita pero sin guanta si tienes tremendo, CULO, hazme un favor, bachateame mami con tu tremendo, CULO. CULO, ZANtrú,BC G babballe, CULO, ZANtrú,BC G babolu, ¡Gracias!